La municipalidad ha procedido a la clausura de otro centro cultural muy querido por todos acá en el barrio. Se trata del centro cultural La Oruga. Acá los compañeros nos cuentan que tenían todo en regla, pero que la clausura fue hecha porque al parecer la puerta de entrada tiene tres centímetros menos de lo que debería. ¿En qué momento me ibas a avisar que cayó un instructor acá? Y ya conoces cuál es el final de eso, ¿no? Claro, lo cierto es que vos sos abogada, me olvido eso. Debe ser porque son todos garcas que me olvido siempre. Esto se termina, ¿no? ¿Pero dónde es? En Buedo. Es una radio de barrio. ¿Qué pasó?